¡Gancho, gancho, gancho! ¡Gancho, gancho! ¡Gancho, gancho! ¡Gancho, gancho! ¿Sí, señor? ¿Cómo no? Sí, señor, como no. Sí, señor. Suelta, suelta. Siguelo, síguelo. Siguelo, síguelo. Siguelo, pollo. Siguelo, pollo. Siguelo, pollo. Sigue, sigue, pollo. Vamos, vamos. Y... Recto, recto. Cruza, cruza enseguida. Arriba, arriba, abajo nada. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Sigue, pollo, sigue, ya. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Vamos, 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 vamos. Sigue. Vamos, ya se cantó. Síguelo, síguelo. Tira, pollo, tira, tira. Eso, recto, recto. Vamos, vamos. Suelta, pollo. Dale, dale, dale. Suelta. Suelta, suelta, suelta. Síguelo, síguelo. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, lo, pollo. No te hagas para acá. Suelta, suelta, suelta. Suelta al igual. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta. Síguelo. No te apaguen. Tienes que seguirlo. Síguelo. Síguelo, pollo. Síguelo, pollo. Arriba, pollo. Síguelo. 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 Tira, tira, recto, pollo. Cruza, cruza, pollo. Se va a acabar diez segundos, pollo. Presiona, presiona. Cierra, cierra, pollo. Síguelo. Cierra, pollo. Cierra, pollo. Vuelta. Fuerza. Gracias. 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 Primero, no lo estreses. No, retira el otro, Tony. No lo pienses tanto, hijo. Sigue pegando abajo y colecta el de arriba. Vamos, lo de la banquilla. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Dale! Paradita, sí, recibe lo que pasa. ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo conoces él! ¡Eso! Venga, suelta las dos manos, papá. Paradito, paradito. Paradito. Parado, parado, parado. Parado, déjalo que se mueva. Fíjate lo que está haciendo. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso es que era blanquilla! ¡Eso es que te digo, nada más velo! ¡Velo, a la hora que se está moviendo! ¡Está el aire, Tony! ¡Está el aire, Tony! Tony, no te muevas. Nada más espera a lo que entre, a que lo inyectes. Ahí se descompone, a la hora que se está moviendo. ¡Bien, paradito, parado! ¡Dale, rojo, tú puedes! ¡Dale, sí, me lo inyecta abajo y entra! ¡Viste abajo y entra con el volado! ¡Frax, súbele a la base! ¡Un volado, Tony! ¡Un volado! ¡Avanza tirando! ¡Vamos, Frags! ¡Saca todo! ¡Es tuyo! ¡No, con el volado! ¡Inyecta abajo y arriba! ¡Inyecta abajo y arriba! ¡No te quedaste, Frags! ¡No me retrocedas, Tony! ¡Es tuyo! ¡Oh, está bien! ¡Mierda, repárate! ¡No le muevas tanto! ¡Déjame que entre! ¡Fíjate a la hora que va a entrar y nada más conéctalo! ¡Inyecta abajo y cruza! ¡Vamos! ¡A la hora que da el paso, inyecta abajo y cruza! ¡Y ahí está ahora, papá! ¡Y cruza con la de atrás! ¡Míde, míde, míde! ¡Estoy en Frags! ¡Eso! ¡Eso! ¡La Guardia! ¡La Guardia! ¡La Guardia! ¡No te descompongas! ¡No te descompongas, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡La Guardia! ¡Abajo, abajo! ¡Paradito, paradito! ¡Eso! ¡Paradito, Tony! ¡Dejá lo que entre! ¡Vamos! ¡Venga, Frags, frío! ¡A Guardia! ¡Eso! ¡Cásalo, nada más! ¡Cásalo! ¡Hacela! ¡Tú tienes tiempo! ¡Tienes tiempo de pensar más que él! ¡Venga! ¡Eso! ¡Uno, dos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sin cuarto, Tony! ¡Tranquilo! ¡Namás búsquelo! ¡Vamos! ¡Búscalo, búscalo! ¡Venga! ¡Eso no va bastante! ¡Eso no va bastante! ¡Tiene que entrar y ahora ahí pierde! ¡Eso no va bastante! ¡Eso! ¡Frags! ¡Dale! ¡Eso no va bastante! ¡Venga, Tony! ¡Parado, parado! ¡Eso! ¡Retira la derecha! ¡Vale, mamá, mojico! ¡Bien! ¡Frags! 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 Haz la finta y luego entra. Haz la finta y entra. Ya se la va a comer. Haz la finta, Tony, y entra. Se la va a comer. Hazla, hazla, hazla. Agárralo, saca todo. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Ya se va a acabar, Tony. ¡Vamos! ¡Metele la semilla! ¡Anda, Frank! ¡Se va a acabar, Tony! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Con combinación! ¡Mete la combinación lateral! ¡Eso! ¡Anda, combinación lateral, Tony! ¡Quiero verla! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso! 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 ¡Bien! 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 ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Combinación arriba! ¡A ver! ¡Trabajala, trabajala! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Dale, Frank! ¡Ya vea, ya vea! ¡Ya vea! ¡Para que salga! ¡Vamos! ¡Jorralo de combinación abajo! ¡Tranquien es tu modo de hacerla! ¡Vamos! ¡Párate, párate! ¡Hácela! ¡Vamos! ¡Los dos manos! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Combinación arriba! ¡Vamos! ¡Hágasela! ¡Hágasela! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Ya vea, ya vea! ¡Eso! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Choche! ¡Venga! ¡Vamos, Choche! ¡Choche! 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 ¡Venga, Choche! ¡Choche! ¡Choche! ¿Ya sabes, Dani? Se quita, se quita, Dani. ¡Vale, Choche! Se quita, Dani. ¡Vale, Choche! Se quita, Dani. ¡Vale, Choche! ¡Vale! ¡Vale, Choche! ¡Vale, Choche! ¡Vale, Choche! Cerquitas, Dani, cerquitas. Ahí, vámonos. Bien, bien. Cerquitas, Dani, cerquitas. Vámonos. Una vez, Dani. Bien, 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 bien. Vamos, Dani, a ver, otra vez. Vámonos. Ahí, mero, ahí, mero. ¡Chorje, Chorje, Chorje! ¡Chorje, Chorje, Chorje! Bien, Dani. Ahí, Dani, ahí. Láno, ote. La doctras, Dani, ñno te aleje. Ahí, ahí. Láno, ote. Láno, ote. Bámo, juegues, Dani. ¡Venga! ¡Alejé! ¡No te aleje, Dani! ¡Pues quita! ¡Venga mi tío! ¡Venga mi tío! ¡Venga mi tío! ¡1, 2, 3, salió! ¡Oper Dani! ¡Una vez, Dani! ¡Una vez! ¡Una vez, Dani! 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 ¡Gracias!